Muy buenas noches amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero ciudadano. En esta ocasión les estaré acompañando para brindarles la mejor información. De esta manera iniciamos con lo ocurrido hace pocos minutos, donde el primer mandatario presentó oficialmente el Banco del Pueblo. En este evento presentó las líneas financieras para los programas sociales del gobierno. En primer lugar, el lunes iniciamos la misión Casa para Todos en Montesinaí. Estamos cumpliendo como debe ser con nuestras ofertas de campaña. Los hogares más necesitados tendrán viviendas dignas, bonitas y seguras. Casas dignas para la gente pobre, porque es un derecho tenerlas. Casas dignas y bonitas, porque las cosas y casas para los pobres no tienen por qué ser feas. Ese mismo día entregamos 20 millones de dólares y la garantía soberana del Estado ecuatoriano a la prefectura de Guayas. Esa garantía por 44 millones de dólares más para el dragado del río Guayas. Una necesidad sentida del pueblo guayaquileño y guayacense. Y ahora, aquí, presentamos al Banco de Todos, al Banco de los Pobres, al Banco del Pueblo, una iniciativa de Man Ecuador para beneficiar a miles, miles, miles de emprendedores y de comerciantes que con su trabajo y esfuerzo, en más de una ocasión pequeño, mediano, dinamizan la economía del país. Desde que asumimos el mandato, hace exactamente dos meses, hemos entregado ya 139 millones de dólares en préstamos. 139 millones en apenas dos meses. Y apenas estamos arrancando. Ahora hemos decidido consolidar a Banco de Ecuador como el banco del pueblo. El banco del pueblo, el banco de los pobres, para acelerar la entrega de los recursos que ustedes tanto necesitan para producir más, para producir mejor. Las puertas del banco del pueblo están abiertas para todos, abiertas para todos, principalmente para los pobres. En este mismo tema, desde el 9 de mayo de 2016 hasta el 24 de julio de 2017, Ban Ecuador ha colocado más de 95 millones de dólares en créditos en la provincia de Guayas. El director de la Banca Pública señaló que la entidad no sólo se consolida con la entrega oportuna de créditos, sino que también facilitará la coordinación con las otras instituciones del Estado para aportar los servicios no financieros como la capacitación, la asistencia técnica para la elaboración de planes de negocio, riego, entre otros. Todos esos componentes como servicios no financieros son fundamentales valorarlos y en este caso, al tener un banco territorialmente insertado en el país, estamos en 140 cantones, pues lo que vamos a garantizar es justamente esa facilitación coordinando con todas las entidades del Ejecutivo, en donde están nuestros pequeños y medianos productores, favoreciéndose de esos servicios no financieros para complementarlos con los servicios financieros. De esa manera podemos garantizar la sostenibilidad. Desde el 9 de mayo de 2016 hasta el 24 de julio de este año, la entidad desembolsó en la provincia del Guayas más de 95 millones de dólares en créditos. La banca en su conjunto, el 78% de su crédito ha sido concentrado en el eje comercial. El Ban Ecuador, al contrario, el 80% de su crédito ha estado consolidando justamente el apoyo al sector productivo y dentro de ese 80%, el mayor peso relativo es justamente el sector agropecuario. Jaime Galarza, quien se dedica al negocio de panadería, resaltó que gracias al crédito otorgado por Ban Ecuador, pudo adquirir más insumos para su actividad. Y con el crédito de ella yo podía arreglar el taller porque antes el techo, los techos, cambió los techos, compró unas vitrinas, compró unas máquinas. Por su parte, Omaira Moscoso, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Comerciantes y Distribuidores del país, ASECOPAC, indicó que mediante los créditos otorgados por la banca pública han podido incrementar los productos de venta y dejar a un lado los préstamos con entidades no autorizadas. Por 30, 40 años, nuestro sector era un sector muy vendido a menos. Nadie le quería hacer créditos, los bancos decían, no, es de los piratas o es de los que venden películas, entonces a eso no les vamos a dar crédito. Y de esa manera nosotros poco a poco fuimos cayendo en manos de los chulqueros. Porque ahora no solamente los locales venden películas, sino ahora también venden tecnología menuda, venden películas ecuatorianas originales, venden artesanías. Y un sinnúmero más de productos que ahora el local está comenzando a vender, gracias a este apoyo de Ban Ecuador. El presidente del directorio explicó que Ban Ecuador es el banco del pueblo, ya que tiene gran presencia en todo el territorio, así como también por su gran cercanía con los micro, pequeño y medianos productores de las áreas urbano populares. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Esta mañana se entregó la unidad educativa del milenio Ileana Espinel Cedeño en Guayaquil. Este centro educativo acogerá a dos mil estudiantes desde la educación inicial hasta el bachillerato. La comunidad educativa de Guayaquil recibe nueva infraestructura. Se trata de la unidad educativa del milenio Ileana Espinel Cedeño. Esta es la décima cuarta institución que se entrega en los dos meses de gobierno del presidente Lenín Moreno. Este es el décimo cuarto plantel que inaugura el gobierno del presidente Lenín Moreno en estos primeros dos meses. En apenas dos meses nosotros hemos concluido una infraestructura educativa para el pueblo ecuatoriano. Hemos construido 11 unidades educativas del siglo XXI en la provincia de Manaví. Hemos inaugurado también la unidad educativa Misaela Costa Solís en el cantón Baños. Y también hace apenas un mes inauguramos la unidad educativa Fuebres Cordero en la ciudad de Guayaquil. Ante la presencia de cientos de ciudadanos y estudiantes, el primer mandatario afirmó que la mayor transformación en estos años ha sido en educación. Educar es fundamental para garantizar igualdad, inclusión y desarrollo. No es casual que nuestra constitución establezca la educación como un derecho de las personas a lo largo de toda su vida y un deber ineludible del Estado. Para eso estamos. Tampoco es casual que durante los últimos 10 años la mayor transformación del país haya sido en la educación. En este sector se han invertido nada menos que 24 mil millones de dólares. Que nadie nos diga que esta década es una década perdida. La infraestructura es de tipología mayor y acoge a 1.140 estudiantes por jornada y 85 docentes. Tiene oferta educativa completa, es decir, desde educación inicial hasta bachillerato. La verdad que es muy emocionante estar en una nueva institución porque se ve más completa que la anterior y la verdad que es un cambio de 360 grados. Se ve que, o sea, que se está siguiendo con esto en la Escuela del Milenio y estamos como dices, progresando. Estamos avanzando cada vez más. Los contentos con la nueva infraestructura, con el colegio está muy dotado de cosas muy bonitas, de muy nuevas, innovadoras para los niños. Están muy contentos también. Este establecimiento lleva el nombre de Ileana Espinel, escritora, periodista y crítica literaria. Nacida en Guayaquil el 31 de octubre de 1933. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Seguimos con más obras en Guayaquil. Los moradores de Socio Vivienda 2 recibieron con alegría al nuevo CBB en su sector. La entrega oficial la realizó la esposa del presidente, Rocío de Moreno. El desarrollo integral durante los primeros tres años de vida es el enfoque de los servicios que brinda el gobierno nacional a través de los Centros de Desarrollo Infantil del Buen Vivir, CBB. Justamente en el populoso sector de Socio Vivienda 2 en el noroeste de Guayaquil se entregó uno de estos centros, llamado Toda una Vida, el mismo que acogerá a 160 menores de la zona. Esta obra fue entregada por el ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, la secretaria técnica del plan Toda una Vida y la esposa del presidente de la República, Rocío de Moreno, quien destacó que es necesaria la atención del ser humano desde el momento de la concepción hasta el último día de vida. Estos centros hermosos de formación para nuestros niños, esto solo como digo no son paredes, lo que queremos hacer es una forma de vida. Ahora comenzamos con ellos, con estos 660 niños en este sitio. Ya se lo ha hecho, pero ahora queremos hacerlo muchísimo mejor con acompañamiento, cumplir todos los intereses de las madres, de los padres, para que esto sea una semilla, para que la familia esté unida, para que las madres trabajen con los niños y para los niños. Este CBB atenderá a niños de uno a tres años. Ellos recibirán estimulación temprana, nutrición y terapias lúdicas, las cuales fomentarán su crecimiento sano. Su costo llega al medio millón de dólares. Solo en 60 días ya el presidente de la república está cumpliendo con lo que prometió en campaña, que a pesar que es una obligación del Estado invertir en las necesidades básicas de la población, la necesidad es el contacto continuo con la ciudadanía. Y por eso, con decisiones radicales del presidente Lenín Moreno, es que la inversión pública hoy día está aquí, en Sociovivienda 2. Según cifras oficiales, solo en Guayaquil, 36 mil 841 niñas y niños son atendidos en los centros infantiles del Buen Vivir y con el programa Creciendo con Nuestros Hijos. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Con el fin de construir lazos estratégicos entre Ecuador y Costa Rica en temas de seguridad marítima, cooperación policial, lucha contra el narcotráfico y delincuencia organizada, el Ministerio del Interior del país centroamericano, Gustavo Mata, realiza una visita oficial de dos días a nuestro país. Ministro del Interior de Costa Rica visitó Ecuador para conocer estrategias de seguridad ciudadana. Con el fin de construir lazos estratégicos entre Ecuador y Costa Rica, el Ministro de Seguridad del país centroamericano, Gustavo Mata, realizó una visita oficial de dos días a nuestro país. La visita ha sido un encuentro importante con autoridades ecuatorianas, hemos tenido la posibilidad de ver experiencias que tanto a nivel policial como a nivel social han tenido éxito en este país. Mata mantuvo reuniones con las autoridades de los Ministerios del Interior y Defensa y este 25 de julio conoció los detalles del nuevo modelo desconcentrado de gestión de la Policía Nacional y el Sistema David. Me pareció sumamente importante ver el apoyo que se le da a la ciudadanía en el sentido de la posibilidad de denunciar de forma inmediata y de la atención que el Estado le da para que la policía llegue a recibirle la denuncia. Su agenda terminó con un recorrido por las instalaciones del ECU 911. Para el ministro costarricense, su visita fue muy fructífera porque se lleva la experiencia ecuatoriana en torno a las estrategias integrales a favor de la seguridad ciudadana. Ahora nos vamos a Saruma, donde gracias a un trabajo coordinado, el acceso ilegal a la zona de exclusión minera en esta zona de la provincia del Oro fue sellado. Los detalles a continuación. El Ministerio de Minería, la Agencia de Regulación y Control Minero, ARCON, y el Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico, INIGEN, trabajan en coordinación para la remediación integral de la zona de colapso de la ciudad de Saruma en el Oro y el control permanente para evitar minería ilegal en el sector. Con este objetivo se logró sellar un orificio vertical utilizado como ingreso a una mina, ubicado en la labor Reina del Cisne 447. Este acceso era utilizado para llegar a la zona de exclusión minera en Saruma y realizar actividades ilegales de extracción. En el operativo participaron 11 técnicos del sector minero y se contó con el acompañamiento de la Policía Nacional y del municipio. Por su parte, INIGEN continúa con los trabajos de remediación de la zona del colapso en la Escuela Fe y Alegría, con la limpieza del material de la zona. Estos desechos se depositarán en la escombrera autorizada por el Cabildo. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Ecuador participará en una de las ferias más importantes sobre exportaciones de rosas. La misma se llevará a cabo en Rusia. El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones ProEcuador anunció que varias empresas exportadoras de flores ecuatorianas participarán en la Feria Flores 2017. La cita se realizará del 23 al 25 de agosto en Moscú, Rusia. Según ProEcuador, el encuentro internacional reúne a importadores de flores cortadas de Rusia y países vecinos, distribuidores regionales, representantes de cadenas de distribución, floristas, diseñadores y consumidores finales. Detalla que es el encuentro más grande de flores organizada por Centro Panruso de Exposiciones y que es respaldado por la gobernación de Moscú. ProEcuador destaca que el apoyo a los exportadores de flores ecuatorianos tiene como objetivo posicionar la imagen del país junto a su oferta exportable y generar potenciales contactos en el mercado ruso. De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior, en 2016, Ecuador ocupaba el 40% del mercado de las flores cortadas en Rusia y lideraba con 83 millones de dólares las exportaciones del producto hacia ese destino, superando a Italia, Kenia y Colombia. Esto según estadísticas del Servicio Federal de Aduanas del País Euroasiático. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Es momento de una pausa, pero al regresar le contamos las actividades que se realizaron para conmemorar el Día del Deporte. Quédese con nosotros. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. Yo soy una persona que me gusta arriesgarme. Cuando yo comencé, Santo Domingo no tenía y no se vendía la artesanía, pero hace 15 años decidí emprenderme en esta aventura. Cruz de América es una parroquia acogedora. Es la vía principal para llegar a Quito y Poyaquil. Está llena de personas de diferentes ciudades. Iniciamos esta empresa hace cinco años con el objetivo de ofrecer un snack saludable y hecho 100% en Ecuador. Yo no he tenido profesores que me indiquen, son creaciones mías. Poco a poco mejoré mi técnica. Ahora tengo más de 60 modelos originales sobre esta cultura sáchila. Antes teníamos que viajar a Santo Domingo más o menos una hora para realizar cualquier pago. No solo tendríamos gasto, también tendríamos riesgos para las personas que llevábamos el dinero. Aunque nuestra planta está ubicada en Vallehermoso, una parroquia alejada, aquí el teléfono y el internet funcionan perfecto. Mi clientela ha crecido más gracias al internet y a las redes sociales. Hoy con CNT nuestros problemas terminaron. Podemos ver los portales, los pedidos. El internet es el mecanismo más importante que tenemos en nuestra empresa para comunicación. Ha sido muy importante para mis trabajos. Yo lo hago con amor, con cariño. Me encanta. Mejoró la vida de más de 12 mil personas. Y para venta. Llegar a todas las provincias, a cada tienda, a cada punto. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional Siendo las 7 y 19 de la noche, seguimos con más información. Una nueva jornada de la Mesa de Comunicación del Diálogo Nacional se desarrolló en Ambato. Los actores de este encuentro destacan el beneficio. Creo que es una obligación ciudadana de aportar con nuestros puntos de vista, con nuestras reflexiones. Más aún ahora, que el diálogo es el camino y el mecanismo que está el Gobierno Nacional llevando a cabo para obtener los mejores resultados. El diálogo, resaltado por la ciudadanía, se cumplió en la ciudad de Ambato en su quinta jornada. Aquí se pudo escuchar las necesidades de los diferentes actores de la comunicación y sus aportes para una comunicación participativa. Para Johnny Llerena y Vicente Sánchez, este fue el espacio propicio para dar a conocer sus inquietudes y aportes. Yo felicito que se dé este diálogo. En realidad, hay muchas inquietudes, muchas cosas que de pronto los medios de comunicación y la ciudad en general a veces no conoce, pero esto nos ayuda a justamente unir con esos criterios. Bueno, las mesas de diálogo, como les dije, han sido una ventana abierta. Por eso hemos venido acá. Esperamos que todos los requerimientos de las pequeñas empresas, de las radios, de las televisoras regionales, cantonales, parroquiales, sean escuchados. La ley de comunicación, que consagra los derechos laborales, que incentiva la producción nacional, que promociona espacios para la comunicación intercultural y la que democratiza la distribución del espectro radioeléctrico, impulsando la creación de medios de comunicación comunitarios, entre otros, fue analizada por varios actores quienes resaltaron su importancia. Sabe que me parece importante que se haya abierto a todos y que no se dé oído solo a algunos, o solo a los medios privados, que son los que más poder tienen. Nos parece que es importante que nosotros también digamos eso, no nos parece que está yendo bien, que por ahí no va el camino, o hay que rectificar ciertas cosas que nos parece que está bien y que otros creen que está mal, y que como nosotros, como pueblos y nacionalidades, nos afecta. La mesa de comunicación, que está coordinada por la Secretaría Nacional de Comunicación, es una muestra palpable de la propuesta gubernamental de seguir incentivando el gran diálogo nacional. Aquí, junto a ustedes, queremos hablar, intercambiar iniciativas y arribar a consensos respecto al camino que debemos transitar para la instauración de una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en el país. Cuatro años han pasado desde la expedición de la ley de comunicación, encauzando el empoderamiento de los derechos comunicacionales y el respeto a las audiencias. Todas las voces, las inquietudes de nuestros pueblos, de nuestras nacionalidades, se están dando a conocer en los diferentes temas del diálogo nacional. Hoy estamos hablando acerca de una comunicación social e incluyente para todos. Desde 1997, cada 26 de julio, en Ecuador, se celebra el Día del Deporte Ecuatoriano, fecha en la cual también se recuerda la histórica medalla de oro conseguida por Jefferson Pérez en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996. Una hora con 20 minutos le tomó a Jefferson Pérez llegar a la meta en la prueba de los 20 kilómetros marcha, en los Juegos Olímpicos desarrollados en Atlanta de 1996, en los cuales alcanzó la primera medalla de oro para Ecuador. El presidente de la República, Lenín Moreno, a través de su cuenta de Twitter, escribió, Hace 21 años se escuchó por primera vez el himno del Ecuador en las Olimpiadas. Gracias Jefferson Pérez por esa victoria. Esta medalla fue la primera en la historia del país en los Juegos Olímpicos. Y por tal acontecimiento se decidió recordar este día como celebración a todo el deporte ecuatoriano. Para conmemorar esta fecha se desarrollan actividades deportivas en varias provincias del país. El gobierno ecuatoriano en el año 2013 instauró el plan de alto rendimiento destinado a atletas cuyos logros los hagan merecedores de ingresar en el mismo, tener un sueldo fijo y poder cubrir todas sus necesidades como técnico, nutricionista, médico, entre otras. Al momento el programa reúne a 242 deportistas convencionales y a 21 paralímpicos en 37 disciplinas. En entrevista para la agencia Andes, la ministra de Deporte, Andrea Sotomayor, indicó que gracias a dicho plan se tiene un panorama más claro para mejorar al programa como el caso de los deportistas con proyección. Hoy en día estamos haciendo un análisis de la reforma al proyecto de alto rendimiento. Uno de los productos que han salido de este análisis es que es necesaria la proyección de los deportistas y otro la recategorización según las edades. ¿Cómo ingresan hoy en día? Depende de a qué campeonato o prueba hayan asistido, el nivel de la prueba, las edades que tienen, eso hoy en día. Hay que revisar esto, categorizar mejor y a su vez buscar integrar al plan de alto rendimiento los deportistas con proyección. El plan de alto rendimiento incluye un ingreso económico mensual según la categoría a la que pertenece el atleta, el mismo que va de uno a siete salarios básicos unificados mensuales. Los deportistas con discapacidad también son beneficiarios de este programa, quienes se someten a las mismas reglas que los convencionales. La inversión anual del gobierno nacional a través del Ministerio del Deporte asciende a los casi 11 millones de dólares, dinero que es administrado por la cartera de Estado. En días pasados el presidente de la República, Lenín Moreno, hizo un llamado a las federaciones deportivas para que éstas sean las primeras en detectar a los atletas con proyección. Somos nosotros los que tenemos que detectarlo, pues, por favor, y enseguida ponerlo en consideración de la autoridad y decir, aquí tenemos una futura gloria. En el Ministerio se le hace la valoración y enseguida se le da el apoyo y el seguimiento que se requiere, porque para formar campeones hay que trabajar mucho e invertir mucho. El Ministerio del Deporte trabaja en replantear varias cosas en el plan de alto rendimiento para que los destacados deportistas y los talentos con proyección en formación integren la lista de beneficiarios del programa, que apunta a una medalla olímpica en los Juegos Olímpicos que se desarrollarán en Tokio en el año 2020. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Para los amantes del deporte, este próximo 30 de julio en Manta será la sede del Ironman 70.3 Ecuador. Conozcamos más en la siguiente nota. El Ironman 73 Ecuador se realizará en las playas de Manta el próximo 30 de julio. La competencia deportiva consta de 113 kilómetros entre natación, ciclismo y atletismo. Esta es la tercera vez que Ironman 73 se realizará en el Ecuador y en Manta. Es por eso que representa una oportunidad única para impulsar la gran oferta turística que posee el Ecuador en sus cuatro mundos y que lo convierten en un destino ideal para la práctica del turismo de deporte y aventura, entre otras disciplinas. En la competencia se prevé la participación de 1.500 atletas de 15 países, como Estados Unidos, Chile, Perú, Colombia, Argentina, Brasil, México, Panamá, Bolivia, entre otros. Por Ecuador participarán atletas de 16 provincias, como El Oro, Guayas, Azuay, Pichincha, Manaví, Esmeraldas, entre otros. Durante esta competencia los deportistas realizarán 1.9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21.1 kilómetros de atletismo. De acuerdo con los organizadores, entre ellos el Ministerio de Turismo, Ecuador ofrece 30 plazas clasificatorias para el Campeonato Mundial de Ironman 73 en 2018. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ahora vamos con un resumen de las noticias internacionales más importantes. Cerca de 12.000 personas han sido evacuadas en el departamento de Bar en la costa azul francesa por un incendio que ya ha quemado unas 1.300 hectáreas. Unos 600 bomberos participan en la extinción de las llamas que comenzaron durante la medianoche del martes al miércoles y en la cual un bombero ha resultado herido. Nos han recibido muy bien, nos invitaron a comer y todo, pero no tenemos apetito. Cogimos algunas cosas muy rápido y nos fuimos, cerramos la casa y nos fuimos. Tuvimos miedo por nuestra casa. El sureste de Francia y la isla de Córcega han sido las zonas más afectadas por los incendios registrados desde el lunes, que han arrasado 5.000 hectáreas y se ha tenido que pedir a países europeos dos aviones para las labores de extinción. Las altas temperaturas, los fuertes vientos y la sequía contribuyen al desastre, pero desde la Federación Nacional de Bomberos piden a los ciudadanos que se conciencien con el problema. La justicia europea da la espalda a Eslovaquia y Hungría. El principal asesor del Tribunal Comunitario, Ivbot, sostiene que las alegaciones de estos dos países para evitar acoger a refugiados deben ser rechazadas en una sentencia prevista para después del verano. Ambos, junto con Polonia, defienden que la normativa aprobada hace dos años por los 28 es ilegal. La legislación va dirigida a reubicar a los demandantes de asilo que llegan masivamente a las costas griegas e italianas. La Comisión Europea, por su parte, sigue adelante con el procedimiento que podría llevar ante el Tribunal de Justicia Europeo a Hungría, Polonia y República Checa por no cumplir sus obligaciones en cuanto a las cuotas. De las 160.000 reubicaciones de refugiados comprometidas en 2015, solo se han producido unos 21.000 traslados. Miles de personas han marchado por las principales calles de la capital chilena a favor del aborto. La semana pasada, un proyecto de ley para despenalizar la interrupción del embarazo entre supuestos legales se quedó a un solo voto de ser aprobado en el Parlamento. La marcha santiaguina ha ido más allá al exigir un derecho al aborto libre, seguro y gratuito. Un aborto donde todas tengamos la posibilidad de abortar sin la maternidad obligatoria. No queremos tres causales, queremos infinitas causales porque las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Yo estoy marchando porque quiero que las mujeres tengamos acceso libre al aborto. Según las encuestas, el 70% de los chilenos apoya el proyecto de ley impulsado por la presidenta Bachelet, que contempla la posibilidad de abortar en caso de violación, si el feto es inviable o peligra la vida de la mujer. Pero la derecha ha anunciado que si sale adelante la norma, la recurrirá ante el Tribunal Supremo. Chile es hoy uno de los pocos países del mundo que mantiene la prohibición legal absoluta del aborto. De esta manera finalizamos la emisión estelar de su noticiero. Manténgase en la señal de Tele Ciudadana. Una excelente noche. Usted está viendo TLC.